El licenciado Edwin Espinal Saludos amigos y amigas de Principalmente. En esta ocasión contamos con la presencia del destacado jurista, el licenciado Edwin Espinal. El licenciado Edwin Espinal es un experto en el derecho de la propiedad intelectual y con él trataremos importantes temas atinentes al ámbito de su especialidad. Los esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de entorno de la energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Vivo orgulloso de mi país, una patria que vive en mí, como soñó con Pablo Duarte, dominicanos hasta el fin. Somos dominicanos. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Somos el sentir de muerte. Tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Somos bandera y paz. Un pueblo soberano. Somos el sentir de muerte. Tierra de gloria y libertad. Somos dominicanos. Soy Francisco Núñez. Tengo 40 años y soy dominicano. Tengo 10 años en el transporte. Y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle, a mí me gusta lo que yo hago. Yo lo disfruto. Porque a mí me gusta servirle a la gente. Porque al final del día, considero el valor de mi esfuerzo. Así mismo es. Amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Punta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Saludos amigos y principalmente. Gracias por la oportunidad que nos dan de darle continuidad a este programa. Un programa que tiene como objetivo fundamental educar a la población dominicana y también, por qué no, a la del exterior. Porque este programa se ve en Estados Unidos, en casi toda América Latina. Y no solamente nos siguen los aficionados al derecho, es decir, los que son estudiantes del derecho, los que son abogados, sino la población en sentido general. Hoy, principalmente, contamos con la presencia de un joven jurista dominicano que se ha destacado en una rama del derecho que va adquiriendo cada día mayor desarrollo y, sobre todo, una gran connotación. Se trata del derecho de propiedad intelectual, también denominado derecho de autor. Se trata, pues, de Edwin Espinal. Se ha destacado en esta materia, pero que, además, tiene una amplia producción bibliográfica sobre el derecho de autor y otras ramas del derecho. Y se ha destacado, podemos decir, como catedrático universitario, es decir, como académico. De manera que hoy tendremos un programa muy interesante porque el derecho de autor, como decíamos, ya está impactando de manera directa en lo que sería hasta el desarrollo mismo del país y de los países, porque está íntimamente vinculado con el comercio internacional y con los tratados internacionales que la República Dominicana también es signatario de muchos de ellos. De manera que yo creo que este será un programa sumamente interesante. Bienvenido, Edwin, aquí a principalmente tanto Manuel, Juan Manuel y un servidor. Nos sentimos muy halagados de tu presencia aquí. Edwin, precisamente, tú como estudioso y como uno de los ponentes más importantes de esta rama del derecho en República Dominicana, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años el derecho de la propiedad intelectual, el derecho de autor en nuestro país? ¿Y qué impacto ha tenido en el desarrollo, si se quiere, del país y del comercio en sentido general? Bueno, el derecho de autor como rama de la propiedad intelectual figura en la legislación dominicana desde 1854. La segunda revisión constitucional de ese año plasmó de manera diferenciada el derecho de propiedad sobre los bienes tangibles, un derecho de propiedad intelectual sobre bienes intangibles. A partir de ahí, tiene un recorrido bastante amplio que llega en el curso de la historia hasta 1986, cuando se promulga la ley que precede a la actual ley vigente, que es la 6500, en materia de derecho de autor y la de propiedad industrial 200, también del año 2000. República Dominicana necesitaba insertarse en el concierto de países que habían suscrito el tratado que dio origen a la Organización Mundial del Comercio al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, y esto obligó a modificar la legislación. Esa ley del año 86, consecuentemente, fue sustituida por la 200 en propiedad industrial y la 6500 en derecho de autor. Posteriormente, cuando ratificamos el Dere-Cafta, realizamos una adecuación mínima, si se quiere, a ambas leyes y al mismo tiempo, cuando se ratificaron los tratados de la OMPI, los tratados Internet, en el año 2003, tratados del año 96, igualmente se asumieron nuevos conceptos que traen estos tratados. No obstante, la ley de derechos de autor de manera especial, que fue elaborada por el maestro Ricardo Antequera Parilli, venezolano, una de las autoridades latinoamericanas en la materia, es o era en ese momento una ley sumamente avanzada frente a otras leyes de América Latina, México, Colombia, Venezuela, y podemos decir que a partir de entonces se inició un tránsito sostenido en lo que se refiere a la producción doctrinal y a la producción jurisprudencial. De sentencias que solamente abarcaban tribunales en el Distrito Nacional, ya tenemos decisiones en materia de propiedad intelectual, desde La Romana hasta Santiago Rodríguez y desde Samaná a Tabonao. De manera que ha ido floreciendo en diferentes institutos judiciales un conjunto de apreciaciones por parte de los tribunales respecto de la interpretación de ambos textos legales. Es decir que pudiéramos considerar que se ha ido en República Dominicana construyendo una especie de jurisprudencia en materia de derecho de propiedad intelectual, de derecho de autor. Así es, así es. No podemos considerar únicamente los precedentes de la Suprema Corte de Justicia, que ciertamente son pocos. Si no, habría que estudiar también esos precedentes de tribunales de primer grado, de cortes de apelación, porque van construyendo ese camino al andar que es una materia que apenas empieza a desbrozarse. Es de reciente introducción en los pensum de varias universidades, es del dominio de muy pocos abogados e igualmente de muy pocos jueces y igualmente de miembros del Ministerio Público. Pero ya tenemos incluso el Tribunal Constitucional ya se ha estrenado con una sentencia en el año 2012 y una sentencia muy reciente de octubre de este mismo año. Edwin, me gustaría que te refirieras a la relación entre derechos de propiedad intelectual y cultura. Probablemente alguien va a tu casa y sería incapaz de llevarse una taza, una copa, un amigo tuyo que tiene licencia para entrar a tu casa cualquier día. Sin embargo, cualquiera baja una música por Internet con un dispositivo de los que están al alcance del mercado y entonces no hay la apreciación en el que violenta los derechos de propiedad intelectual en el mismo alcance en que se hace cuando se hace apropiación indebida, antijurídica, de bienes tangibles. Esa relación cultural que me imagino que ha sido objeto de tratamiento de ustedes los expertos. Sí, fíjate, el aspecto de la protección del derecho de autor abarca no solamente el mundo analógico, sino también el mundo digital. Y los ilícitos se configuran en ambos mundos, digamos. La ley no hace distinciones respecto de una violación en el ámbito analógico, la reproducción autorizada, por ejemplo, de una obra pictórica fijada en un soporte de tela o de papel. Lo mismo pasaría si tomamos, por ejemplo, una fotografía colgada en Internet y la reproducimos sin autorización. Muchas personas entienden que el hecho de que una obra protegida por derechos de autor está en Internet sin ninguna restricción implica que todo el mundo la pueda reproducir sin necesidad de permiso previo, y no es así. Las mismas disposiciones que la ley prevé para el ámbito analógico están previstas para el mundo digital. En lo que respecta a la relación del derecho de autor y la cultura, es indiscutible que existe ella. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se plantea esa vinculación. Y la misma Constitución Dominicana ha receptado esos principios cuando dice que toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural de la comunidad y beneficiarse de los progresos científicos o culturales que ella genera. Y esa vida cultural, esa apropiación de bienes culturales, se logra a partir justamente de bienes protegidos por derechos de autor. Y se plantea, entonces, una dicotomía, un enfrentamiento entre ese derecho a la cultura, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión y la protección de los bienes culturales. a partir del derecho a la autor. Si bien se trata de derechos constitucionalmente protegidos, hay que ponerlos en la balanza, incluso frente al propio derecho de propiedad. La Sobrana Corte de Justicia dictó una sentencia bastante interesante donde presentaba ese conflicto entre el derecho del autor de un artista plástico y el derecho de propiedad del propietario del inmueble donde se hallaba fijado un mural. ¿Sería técnica de ponderación necesariamente? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué se planteaba en el caso? Esta institución, propietaria del inmueble, concerta un contrato con el artista para pintura mural en sus paredes exteriores. El tiempo, el efecto del tiempo, deteriora el mural. La institución decide eliminarlo por completo. El artista demanda porque se ha violado la vertiente moral de su derecho autoral, el aspecto, específicamente, el derecho de integridad. El artista obtiene ganancias de causa en primer grado, obtiene ganancias de causa también en segundo grado, pero cuando llega la Suprema, la Suprema hace un juicio de valor bastante interesante. Y la Suprema pone en la balanza el derecho de autor como derecho constitucional fundamental, al mismo tiempo el derecho de propiedad, como derecho igualmente constitucional. Y que dice la Suprema, el derecho de autor se impondría si el propietario hubiese destruido de manera arbitraria ese mural. Pero como lo eliminó dentro del marco del ejercicio normal de su derecho de propiedad, evidentemente no se puede calificar el hecho como una falta. Y no se le puede atribuir la necesidad de indemnizar los daños y perfechos que corresponden al artista. Casa pone en vivo la sentencia y la Corte Apoderada del Recurso de Apelación lo rechaza y al mismo tiempo rechaza la demanda inicial del artista porque entendió que en ese caso la institución actuó dentro de los límites normales del ejercicio del derecho de propiedad. Para ponerte solamente un caso en materia de conflicto entre el derecho de autor sobre la base de bienes culturales e igualmente del derecho de propiedad también como derecho fundamental. Interesante. Edwin, bueno, hay que decir que Edwin también fue director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor. Es decir, que ella también tiene una... Creo que fuiste el primer director de la... No, el tercer director. El tercer director, porque se creó en el año 2000 con la aprobación de la ley. Pero bueno, sí recordamos tu gestión ahí. Hace un momento, Edwin, tú hablabas del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, el de RCAFTA. Uno ve que algunas ramas del derecho tienen un alto impacto gracias o producto de lo que es el derecho internacional, los tratados internacionales. En el caso del derecho de autor y bueno, el derecho de la propiedad intelectual subvertiente de la propiedad industrial y del derecho de autor, pues ha tenido mucho impacto el derecho internacional. Tú pudieras comentarnos, creo que sería interesante que quienes nos ven puedan entender la relevancia del derecho internacional de las convenciones, de ese sistema de fuentes que viene como consecuencia ya de la aprobación de tratados internacionales. ¿Cómo eso ha impactado en la legislación dominicana y cuáles son esos convenios más importantes para la materia de la que estamos discutiendo? Bueno, indudablemente que el tráfico del comercio internacional implica la transacción de bienes protegidos por derecho de autor. Te cito quizás dos ejemplos muy a la mano. Programas de computadora o películas, obras cinematográficas. El basamento de esas dos industrias es el copyright o el derecho de autor según lo veamos en el sistema anglosajón o el sistema latino-romano-germánico. De manera que es indiscutible profundizar en el conocimiento de esta materia. El tratado más importante indudablemente en esta nueva etapa de la humanidad es el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el ADPIC que es uno de los acuerdos constitutivos de la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Y si bien es un tratado comercial, tiene aspectos justamente referidos a los derechos de propiedad intelectual y de manera puntual en lo que se refiere a la observancia del derecho. ¿Cómo los países van a proteger estos derechos sobre la base de esa libertad de transacción entre bienes entre los diversos países? Y la República Dominicana hizo acopio de esas disposiciones del ADPIC estableciendo las medidas conservatorias para la precaución, la vigilancia, la observancia de estos derechos. Cuando adoptamos el Dere y CAFTA, la disposición más importante, entiendo yo, salvo las modificaciones puntuales que se hicieron a varios artículos, fue la que estableció que las atribuciones que la Oficina Nacional de Derecho de Autor podía ejercer para la observancia de los derechos debían ser cónsonas con lo previsto en la Constitución, los tratados internacionales que se refirieran a derechos humanos de los justiciables y las disposiciones del Código Procesal Penal. Antes de la aprobación del Dere y CAFTA y la ley de implementación, la 424-06, la ONDA, yo la asimilo a lo más parecido de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La ONDA podía tirarse en cualquier lugar sin aviso previo, podía hacer incautaciones in situ, podía ordenar la suspensión de la actividad ilícita en ese momento, hacer incautaciones directamente y llevarse ese material a sus almacenes. Ya a partir de la entrada en vigor del Dere y CAFTA, a partir del 1 de junio del 2007, ya nada de eso es posible. La ONDA queda como una agencia bajo la tutela del Ministerio Público y toda actuación que la ONDA pretenda realizar en el ámbito de la observancia de los derechos tiene que subsumirse bajo la dirección del Ministerio Público. Como jefe de la investigación. Como jefe de la investigación y subiese requerimientos para hacer allanamientos, bueno, a través del juez de la instrucción correspondiente. Y la ONDA sobre esta base ha quedado prácticamente desmembrada, disminuida en lo que se refiere a sus atribuciones y sencillamente desempeña actuaciones en lo que se refiere al ámbito conciliatorio y al ámbito registrado. Dos tratados importantísimos también, además del ATI, son los tratados de Internet de la ONPI. Aunque son tratados del año 96, fueron ratificados en el 2003, pero previsoramente ya nuestra ley en el año 2000 había acogido prácticamente todos los preceptos de estos dos tratados. El tratado sobre derecho de autor y el tratado sobre la protección de los titulares de derechos conexos. Más adelante, en el año 2012, se aprobaron dos tratados igualmente importantes adoptados por la ONPI. El tratado de Marrakech sobre las interpretaciones de los artistas en fijaciones audiovisuales y también, perdón, el tratado de Beijing y el tratado de Marrakech que se refiere a la adopción de medidas para facilitar la explotación de obras protegidas por derecho de autor por personas con discapacidad. Estos dos tratados del año 2012 todavía no han sido ratificados por República Dominicana. La importancia que tienen el primero, el tratado de Beijing, es que va a permitir que los artistas e intérpretes de obras audiovisuales le hacen los actores cada vez que se produzca un acto de comunicación pública de una obra audiovisual, o sea, cada vez que se pase una película, van a percibir una remuneración equitativa por el visionado de esa película. Es la medida, por supuesto, en que República Dominicana haga adopción de esa previsión del tratado, porque en ese caso el tratado le da adopción a los estados para asumir eventualmente esa disposición del mismo. El tratado de Marrakech por su parte establece referencias para el uso y la importación de obras protegidas por derecho de autor en beneficio de personas con discapacidad visual, especialmente. Pero todavía República Dominicana reitero no los ha ratificado. Edwin, tal y como tú abordabas, se ha planteado ya casi a nivel global lo que sería la persecución, una persecución de carácter penal en términos de lo que son las violaciones a las leyes y del derecho de autor. En República Dominicana hemos visto que la piratería se ha convertido en una especie en una especie de regla, no de excepción. No ves en las calles cómo te ofrecen películas pirateadas, conciertos pirateados, de manera que eso se ha hecho prácticamente, se ha hecho una práctica común. A los ojos de cualquiera. A los ojos de cualquiera. incluso se ha hablado que la piratería se ha convertido en uno de los ilícitos después del narcotráfico y del tráfico ilícito de armas. Es una de las actividades económicas que genera más beneficios. ¿Qué tú entiendes ha sido la política de persecución tanto por parte de la Oficina Nacional de Derecho de Autor como por parte del Ministerio Público que tal y como tú lo has planteado ya ha sido después del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el BRK ha sido prácticamente desmembrada. ¿Cuán efectiva ha resultado ser la política de persecución penal en términos de las violaciones de la piratería en República Dominicana? Ha sido muy limitada. A pesar de que en el ámbito penal la persecución de derechos de autores de acción pública prácticamente el Ministerio Público si no le llega un requerimiento del titular afectado no actúa en motu propio y esto es lamentable. De lo mismo modo la posibilidad de actuación de la Oficina de Salud de Derecho de Autor es muy limitada. A pesar de tener jurisdicción nacional cuenta actualmente no sé con cuántas pero mientras estuve como director apenas con dos camionetas y unos pocos inspectores que limitaban su actuación al horario de oficina gubernamental hasta las 2 o 3 de la tarde después de ahí eso es como se dice rumbo abierto para baile y otro elemento que conspira también en contra de la persecución de la piratería es que se entiende que Santo Domingo es República Dominicana y que el país se acaba en los tres peajes solamente. Vamos a actuar contra los niños que están en la calle vamos a actuar contra la piratería pero en qué calles en qué lugar Santo Domingo nada más después el país completo está lleno de piratería y toda la piratería que se genera en el interior del país procede de Santo Domingo usted para un mochilero en Puerto Plata y le pregunta de dónde llegan los cidiles y le dicen que de la avenida Duarte de la capital ha sido en conclusión inefectiva la política del Ministerio Público y de la onda muy limitada en sus recursos humanos y materiales para la persecución de la piratería y lamentablemente no entiendo que el panorama pueda cambiar a menos que exista una presión internacional cuando en una ocasión el gobierno de Estados Unidos requirió que se implementaran medidas en contra de la reproducción autorizada de la comunicación pública no autorizada de películas a través de la televisión inmediatamente todo el mundo se puso en órbita el Ministerio Público Onda Indotel pero después que esa presión pasó todo volvió a la normalidad o sea solamente yo entiendo que con una presión internacional podríamos reencauzar la lucha contra la piratería y ver esfuerzos reales por supuesto ha habido casos en los cuales son conocidos no tendría que mencionar nombres que ha habido titulares de derechos que han tomado la justicia en sus propias manos y han salido a las calles combates y escopetas a perseguir a los infractores vamos a aprovechar para hacer una breve pausa en el próximo segmento seguiremos dialogando con él sobre este y otros temas de su mundo seguimos amigos en principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Edwin Espinal un especialista en derechos de autor en República Dominicana Edwin indudablemente que el mundo ha cambiado sobre todo con la aparición del internet recién conversábamos que el internet ha afectado enormemente por ejemplo todo lo que tiene que ver con la producción artística hemos visto que ya los artistas yo me asombré recientemente yo era un aficionado a comprar CD y también DVD pero me ha asombrado por ejemplo que la industria el comercio del CD y el DVD se ha ido a pique por lo menos en lo que tiene que ver con República Dominicana y si uno va también a Estados Unidos a Europa se da cuenta que eso prácticamente está pasando a ser historia patria hasta los vehículos modernos que antes venían con dispositivos para uno escuchar por lo menos tres seis CD ya solamente vienen con uno para escuchar uno y vienen con un dispositivo de una memoria es decir tú tienes la posibilidad de entrar a internet y lo que manejan los programas y son diestros en eso pueden bajar canciones en un dispositivo en un memory stick pueden bajar dos mil hasta dos mil tres mil quinientas canciones lo que significa que ya para que tú recurrir a la tienda de CD y de DVD si tienes la posibilidad de verlo ahí con algunos artistas que he conversado ciertamente esto ha impactado enormemente lo que tiene que ver con la parte de esa industria cómo pudiera regularse sobre todo lo que tiene que ver con el internet que la autoridad y sobre todo los autores en el caso de los artistas puedan recuperar ese espacio perdido en términos comerciales y que a muchos lo ha arruinado que fórmula tenemos prevé nuestra legislación algún tipo de compensación para esos artistas para esos autores tanto los compositores como los mismos autores de la música y también para los los cantantes si ciertamente la tecnología ha sobrepasado las las previsiones que el legislador tuvo en su momento y actualmente como señalas yo puedo entrar a internet y bajar miles de canciones o bajar montones de películas que previsiones podrían tomarse por parte de los titulares de derechos incorporar medidas tecnológicas de protección previstas en la ley podría ser una solución y en lo que se refiere a la gestión colectiva de los derechos por la explotación de esas obras las sociedades de gestión colectiva tienen que ponerse a tono con la tecnología y establecer tarifas por la explotación de obras en el entorno digital en cuanto a las medidas tecnológicas hemos visto por ejemplo determinados artistas en la República Dominicana que si bien permiten el acceso a sus obras en internet imposibilitan que el usuario descargue las mismas sencillamente pueden hacer streaming pero no pueden salvar esa obra musical para su consumo posterior y da resultado en algunos casos por supuesto ha habido situaciones en las cuales los piratas informáticos vulneran eluden esas medidas tecnológicas y permiten entonces la explotación autorizada de esas obras por supuesto como decía anteriormente dado que las previsiones de la ley están igualmente previstas para el entorno digital es posible acudir a ellas en el caso de una violación en el ámbito electrónico tenemos el DCAT en la policía que puede optar conjuntamente con el Ministerio Público para requerir por ejemplo la ubicación de una dirección IP de una computadora y a partir de ese rastro seguir la ubicación del infractor en el ámbito de la gestión colectiva prácticamente el tarifario de la sociedad de gestión colectiva que opera en República Dominicana la sociedad de autores compositores y editores y la sociedad de productores fonográficos no tienen establecidas tarifas que yo recuerde para el uso de obras en internet de manera que se impone también una modificación de las tarifas del tarifario para prever también este nuevo escenario la ley tiene igualmente una serie de limitaciones y excepciones al ejercicio del derecho de autor tanto para el ámbito analógico como en el digital salvo en algunos casos se prevé específicamente que la explotación estará permitida sin autorización para el entorno analógico pero aplican para ambos entornos que establecer bueno determinadas disposiciones nuevas que permitan incorporar determinados usos determinadas explotaciones que han surgido a partir de la promulgación de la ley para poder compensar a los autores por la pérdida por la disminución de sus regalías producto de esta explotación autorizada Edwin los romanos decían la ley del lugar rige al acto en esta propiedad intelectual que es de corte inmaterial en donde uno no puede ubicar siempre un espacio territorial hay unos retos del derecho por ejemplo en lo que pudiera ser la persecución de los infractores pero también en la reivindicación de los daños y perjuicios entonces alguien que se esconde en esa inmaterialidad pero sobre todo en la imprecisión de la territorialidad que ha hecho el derecho a los fines de poder salvar esas dificultades propias por ejemplo en un caso bastante concreto de ubicar el tribunal competente bueno en ese caso la salvación la dio en el 2007 la ley 53.07 sobre delitos y crímenes de alta tecnología que establece cuál es la competencia si el hecho se produce en la República Dominicana con efectos en el extranjero si se genera en el extranjero con impacto en el país los hechos se van a jugar en la República Dominicana y la ley establece que si la infracción al derecho de autor o a la propiedad industrial se produce en el ámbito electrónico en el ámbito digital las penas van a ser las previstas en ambos textos legales o sea que no crea un nuevo sistema distinto sino que la sanción va a ser la prevista ya en la 65.00 o en la 20.00 sino que sencillamente el inicio se va a juzgar conforme las características particulares que ofrezca la ley 53.07 de manera que tenemos ese aspecto digamos que salvado ya y yo creo Edwin perdón que te interrumpa que me voy a agregar otro elemento que tiene que ver que ya en la República Dominicana somos signatarios a partir del año 2012 del convenio de Budapé que tiene que ver ya con la colaboración y cooperación de la persecución en materia de crímenes cibernéticos a nivel internacional eso es sumamente importante porque generalmente muchas veces este tipo de crímenes se cometen desde fuera del país pero para el caso específico de los daños y perjuicios dado que no hay una disposición específica se va a seguir la previsión del código civil o sea se juzgará conforme esas disposiciones recuerdo un caso donde se utilizó una obra musical en una página web se levantó un acto de comprobación por medio de un notario y se utilizó como elemento probatorio la contraparte no hizo prueba en contrario del contenido del acto y se asumió como prueba válida para poder establecer la responsabilidad civil del infractor y si mal no recuerdo esa es la sentencia que ha condenado a un mayor monto en el país millón y medio de pesos edwin hace un momento también tú hablabas de las sociedades de gestión colectiva o sea que son organismos o sociedades que se forman me parece que me gustaría que también tú explicaras la naturaleza jurídica de las mismas pero que al parecer lo que buscan es entonces asegurar las compensaciones de los artistas una especie como de intermediación lo que harían tú nos puedes hablar un poco por favor de estas sobre todo de estos entes y de su naturaleza jurídica y la función que desempeñan acorde con el ordenamiento jurídico dominicano sería muy difícil para un autor de un libro para el productor de una película para el intérprete de una canción salir a cobrarle a cada persona que haga uso de la película ir a cada canal ir a cada discoteca ir a cada vara a cobrar los derechos que le corresponden derechos autores o derechos conexos y por eso existe la figura de la sociedad de gestión colectiva que es una asociación sin fines de lucro regida tanto por la ley de derecho de autor como por la ley 122-05 para gestionar de manera colectiva como usted nos lo indica los derechos de autor y conexos se establece un tarifario para el uso de la obra se licencia el uso de la obra se cobra el canon correspondiente a partir de esa tarifa y se distribuye entonces el monto entre los autores o los titulares de derechos correspondientes esos tarifarios ¿quién lo impone? el tarifario lo establece la propia sociedad de gestión colectiva y tiene que ser homologado por la Oficina Nacional de Derecho de Autor y posteriormente publicado a través de una publicación en la prensa nacional y a partir de ahí de ese plazo de esa publicación se abre un plazo para que cualquier persona pueda interponer un recurso administrativo ¿de ahí entonces que los artistas tendrían que incorporarse a la asociación que se ha creado o que de algún modo se se incorpora? no necesariamente porque la ley considerando justamente la libertad de asociación que prevé la constitución establece que la adhesión es optativa es optativa si el titular de los derechos decide perseguir los mismos de manera directa o a través de un apoderado perfectamente lo puede hacer lo que si deberá tomar en cuenta es que deberá comunicar a la sociedad de gestión colectiva que no gestione por él para que no exista una dualidad correcto y las elecciones entonces de los directivos de esas sociedades de gestión colectiva ¿cómo se realizan? las realiza la propia matrícula de los miembros ya sea autores artistas productoras de fonogramas titulares de derechos hay que decir un artista entonces quiera participar de la elección de esa directiva entonces ya sí tiene que pertenecer a la misma claro y se entiende que todos los miembros de una sociedad de este tipo le han otorgado un mandato para poder perseguir el cobro de sus compensaciones correspondientes y algo interesante que prevé la ley justamente para favorecer el cobro es que crea en su favor una presunción juristántum hasta prueba en contrario una sociedad de gestión colectiva representa a quien dice representar correcto y va a percibir los derechos que dice representar y para ello solamente deberá depositar una copia certificada de su decreto de incorporación o su resolución de habilitación ya a partir de la ley 122-05 y una copia certificada de los estatutos al usuario le va a corresponder establecer la prueba en contra que esa sociedad no representa al titular de los derechos que dice representar que no tiene en su catálogo o en su repertorio las obras que dice administrar que ha obtenido autorización directa del titular de los derechos o que esa obra o que esa obra o esa prestación esté en dominio público de manera que la carga de la prueba se invierte en contra del usuario Edwin y cómo se hace para establecer es decir la redistribución de los posibles beneficios que logre captar esa sociedad entre los diferentes autores cuál es el porcentaje la asociación se queda con una parte y una parte se distribuye entre todos los miembros de la asociación o específicamente en el autor que ha sido afectado o demandado del 100% de lo que se recauda la sociedad retiene un 30% para gastos de administración o sea la gestión de la administración implica una serie de gastos y sobre esa base a nivel internacional se ha previsto un 30% como gasto de administración el 70% restante se distribuye entre los autores bueno debo significar también que un 10% se utiliza como fondo de previsión social de los miembros consecuentemente el 60% restante es lo que se distribuye entre los titulares de derechos la ley el legislador fue muy sabio y es incisivo en lo que se refiere a la transparencia el legislador es puntilloso en lo que se refiere a artículos que tomen en cuenta la realización de una auditoría de un control interno y externo de la publicación de los estados financieros de la distribución de las regalías cada tres meses de la imposibilidad de mantener fondos y repartidos de manera que el legislador se cuidó bastante en ese aspecto hay que distribuir como decía cada tres meses los fondos que se perciban y al mismo tiempo no se pueden mantener fondos y repartidos si ha habido una distribución en un año X los fondos que no hayan podido ser vinculados con una obra o una prestación determinada van a permanecer en un fondo y tres años después van a ser prorrateados entre los titulares de derechos que hayan sido beneficiados con la primera distribución ahora Edwin lo que yo me refiero por ejemplo podrá haber autores artistas que son los que generan le generan mayores recursos y beneficios a la fundación hay otros que generan menos entonces lo que yo me refiero no tiene que ver para la redistribución que tú tocará más Edwin tocará más que Manuel que porque generó sus obras generaron mayor cantidad de recursos o se reparte de manera equitativa entre todos los miembros de la institución claro, claro para poder hacer esta distribución la sociedad cuenta con una documentación elemental que son los registros de las obras o las prestaciones de los titulares de derechos y en teoría las planillas que todos los usuarios deben llenar digo en teoría porque en la práctica esto no se cumple todo usuario en el caso por ejemplo de obras musicales que es lo que más comúnmente vemos debería llevar un registro de qué obra se interpreta cuál es el autor cuál es el artista y someter esa planilla a la sociedad de gestión colectiva para que a partir de esa planilla la sociedad de gestión colectiva haga la distribución correspondiente como en la práctica eso no sucede la sociedad de gestión colectiva lo que realiza es muestreos a través de variables muy diversas para poder establecer como señalas cuáles son las obras bajo las prestaciones que más ingresos generan y sobre esa base de esos muestreos se realiza entonces la distribución Edwin se puede decir que en la República Dominicana se necesitan más profesionales del derecho con experticia en propiedad intelectual y qué se está haciendo hoy día desde la academia para solventar esa necesidad sí ya varias universidades han incorporado a nivel de maestría y a nivel de grado la materia de propiedad intelectual ha habido también casos en los cuales se han impartido diplomados o posgrados ya existe una maestría en propiedad intelectual pero también fuera de la academia entiendo que en el ámbito judicial y en el ámbito del ministerio público hace falta esa capacitación es para mí imprescindible recuerdo un caso reciente en Santo Domingo donde se ratificó un archivo y un expediente en materia de derecho de autor sobre una base errónea y si nos hubiésemos guiado del criterio que siguió el magistrado actuante en ese caso el caso debía haber sido reabierto una disposición que no tiene ni pies ni cabeza tú la lees la lee una persona experta en derecho de autor y dice ¿qué es esto? sobre una obra musical sobre una composición sobre una obra musical sobre una obra musical pero ese caso es una muestra evidente de que se necesita una preparación más profunda a nivel de jueces a nivel del ministerio público hay casos en los cuales por ejemplo tú sometes una solicitud de medida cautelar a un tribunal y tú tienes que depositar entre la documentación que tú aportas fotocopias de una resolución o de un auto o de una ordenanza que haya dictado otro tribunal para que el tribunal lo tome como modelo porque es la primera vez que el tribunal conoce ese tipo de instancias ese tipo de requerimiento que se le hace más allá de que tenemos una ley del cine y de que se apuesta mucho a que nosotros podamos seguir incursionando en lo que pueda ser la expansión de la propiedad intelectual a nivel así es así es o sea con el ajo que está tomando el cine en República Dominicana va a llegar el caso en el que nos veremos enfrentados a arbitrajes en materia cinematográfica a demandas por la violación de derechos a uso no autorizado de guiones a explotación no autorizada de películas a comunicación pública de películas en medios no autorizados por el productor en fin materias en el ámbito penal en el ámbito civil que necesariamente van a necesitar un dominio del derecho de autor del cual muchos jueces carecen y muchos miembros del Ministerio Público también ahí yo creo que sería relevante destacar como a pesar de que la legislación contiene un régimen penal que si se quiere pudiera decirse como adecuado en principio dado que establece sanciones drásticas en muchos casos pero que la falta de aplicación ha hecho que bueno que sea letra muerta ahorita Radamés decía el tema de la piratería como por ejemplo uno ve en cualquier establecimiento comercial uno ve en las puertas ve a estas personas con unos bultos que andan con los CDs con los DVD etcétera una muestra que yo creo que casi una que sería casi una afrenta contra las autoridades y vemos que no ocurre nada yo diría que ahí el tema de que este tipo de delincuencia pues responde a parámetros de criminalidad organizada hay casos en tu experiencia como un experto en la materia donde se haya atacado la criminalidad organizada como tal en la República Dominicana de la piratería no podría decirte que no hay casos muy puntuales de titulares de derechos que han asumido la defensa de sus derechos así como si yo tengo un terreno y me he invadido y yo muevo cielo y tierra para sacar a la persona así ha habido casos en los cuales ha habido productores cinematográficos que se han amado de uñas y dientes recuerdo el caso de una película muy conocida en República Dominicana respecto de la cual el productor solamente había autorizado su comunicación pública en salas de cine se descubre que hay una línea de autobuses que proyecta la película para disfrute de los pasajeros esta persona decide que no va a permitir esa violación a sus derechos y bueno demanda a esta compañía de autobuses se logra ganancia de causa en primer grado en la corte se rechaza el recurso de apelación en la suprema corte de justicia se declara admisible el recurso de casación pero el proceso duró tres años hay productores que dicen como yo voy a durar tres años en un proceso para ver la sentencia yo le digo si pero tu te montas ahora en una línea de autobuses cualquiera y tu no encuentras que te pasan películas dominicanas porque porque se sentó un precedente si no hay interés de los propios titulares de derechos para asumir la defensa de sus derechos no crean que un juez que un ministerio público lo va a asumir de manera directa o sea solo en la medida en que se sienten precedentes en la república dominicana y vayamos teniendo sentencias de primer grado de segundo grado de la suprema del tribunal constitucional no importa del rango jurisdiccional en que se encuentre el juzgador iremos creando conciencia al respeto a la materia vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos tratando este aspecto y otros aspectos de sumo interés desde el 1989 Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de república dominicana en el 2012 reemplaza sus unidades de generación por la unidad estrella del mar 2 que opera con gas natural como combustible armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia Seaboard comprometidos con la satisfacción de sus clientes el desarrollo nacional y el medio ambiente vivo orgulloso de mi país una patria que vive en mí como soñó como Pablo Duarte dominicanos hasta el fin somos dominicanos somos bandera y paz somos el sentir de muerte tierra de gloria y libertad somos dominicanos somos bandera y paz un pueblo soberano somos el sentir de muerte tierra de gloria y libertad somos dominicanos somos dominicanos soy Francisco Nuno tengo 40 años y soy dominicano tengo 10 años en el transporte y aunque suene extraño por las complicaciones de la calle a mí me gusta lo que yo hago yo lo disfruto porque a mí me gusta servirle a la gente porque al final del día considero el valor de mi esfuerzo así mismo es amo lo que soy y amo lo que hago mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento que garantiza que como yo no hay dos como tú no hay dos cambia tu cédula es útil moderna y segura Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia seguimos amigos en principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Edwin Espina bueno Edwin este es la verdad que este es un campo del derecho que es apasionante porque se vive en el día a día en el día a día de los ciudadanos que de una u otra manera interactúan vamos a entrar al ámbito de la música en República Dominicana básicamente en lo que tiene que ver con la promoción de los artistas y su disco para darse a conocer y proyectarse se ha hablado siempre recuerdo aunque yo lo que escucho de música ya en memoria en CD y eso se habla de que las emisoras para un artista proyectarse se recorre a la payola a la payola pero hay artistas que necesariamente no tienen que recorrer a eso y que su música son sonadas en las diferentes emisoras sin permiso vamos a suponer obviamente que eso no desagrada al artista porque es una forma de proyección pero pudiera un artista que no ha autorizado que su música se suene o se escuche en determinada emisora del país pudiera accionar frente a esa emisora en caso de que él no haya dado el consentimiento o la autorización para que la misma salga al aire no el artista el artista intérprete o el artista ejecutante como lo refiere la ley tiene un derecho conexo al derecho de autor y el artista según disposición de la ley no puede oponerse a que un fonograma a una producción discográfica grabada con fines comerciales sea comunicada públicamente entonces a diferencia a diferencia del autor que tiene un derecho exclusivo para autorizar o prohibir el artista sencillamente tiene un derecho de remuneración que resulta entonces cuando una obra musical suena en la radio se generan derechos para tres titulares de derechos para el autor de la canción el compositor de la letra o de la música para el artista que interpreta esa obra musical y para el productor discográfico que ha grabado la producción en la cual esa producción musical se encuentra el artista va a recibir el 50% de la remuneración equitativa que le corresponde a él como titular de derecho con exo el 50% restante lo va a recibir el productor discográfico y quien hace el cobro la gestión de cobro es el productor fonográfico por disposición de la ley en la República Dominicana consecuentemente tenemos una sociedad de productores fonográficos que es la que hace el cobro de este derecho con exo pero también tenemos una sociedad de artistas intérpretes y ejecutantes que es una sociedad digamos que limitada en su accionar porque sencillamente percibe ese 50% que recauda la sociedad de productores fonográficos pero Edwin yo como propietario o como director de una emisora director artístico no estoy en obligación de requerir una autorización previa de requerir una autorización previa y tampoco de pagar para sonar esa música en mi emisora no jamás o sea lo que sí le corresponde al usuario de una obra musical o más bien de una interpretación de una obra musical fijada en un fonograma es pagar esa remuneración equitativa o sea contrario a lo que uno pudiera pensar que es el artista el que debe de pagar para que la música suene aunque en la práctica se da quien debe pagar una compensación al artista por el uso de esa interpretación suya es la emisora es el bar es el supermercado es la discoteca que hace uso de esa obra musical lo mismo pasa con los autores de las obras musicales que también perciben derechos por ese acto de comunicación pública a la gente le choca cuando se le va a cobrar porque yo tengo que pagar un derecho por el hecho de yo tener en mi establecimiento comercial un radio prendido o una televisión puesta ¿por qué? porque se realiza un acto de comunicación pública cuando la televisión o cuando una emisora realiza un acto de comunicación pública tiene en cuenta que los destinatarios de ese acto de comunicación pública son aquellos que van a percibir que van a recibir esa obra en un ámbito privado cuando esa obra musical o esa obra audiovisual o cualquier tipo de obra trasciende el ámbito privado se genera un acto de comunicación pública y consecuentemente todo acto de comunicación pública debe o genera derechos de autor y derechos conexos si yo escucho o veo una película en mi casa o pongo música en mi casa no tengo que pagar ¿por qué? porque la ley exceptúa de la autorización previa que se requiere por parte del autor para realizar ese tipo de actos pero si en todo caso yo pongo esa música en un colmadón donde hay mucha gente yo estoy en obligación de pagar en un salón porque hay un valor agregado a la comercialización a partir de eso de la música ¿por qué? porque bueno en ese lugar hay música es decir está bueno vamos para allá ahí ponen música buena vamos para allá ahí ponen una musiquita suave vamos a ese restaurante la música es un valor añadido a la comida a la cerveza a la diversión que se genere en el lugar eso es importante lo que Evin destaca porque la gente cree que solamente son las emisoras que deben pagar esos derechos pero todo aquel que haga uso un uso comercial vamos a decir público de eso pues debe pagar por ello ahora y si en un establecimiento comercial Evin lo que se pone es una emisora que a su vez debe estar pagando ese derecho también tendría que pagar por ello también o sea a pesar de que parecería como una doble imposición exacto si hay jurisprudencia internacional todavía en República Dominicana no tenemos esa consideración por parte de los tribunales que se trate de un acto de comunicación pública diferente el que realiza la emisora y el que realiza ese usuario de la obra musical eso se ha definido ya claramente incluso la misma OMP lo tiene claro en su guía del convenio de Berna pero hay tribunales que tienen jueces que tienen una opinión distinta y dicen que no se corresponde el pago por parte de ese segundo emisor de la comunicación pública de la obra musical todavía en los tribunales eso no ha llegado vamos a ver cuando llegue cuál va a ser la opinión de los mismos bueno la verdad que ha sido sumamente interesante yo creo que nos faltó tiempo para seguir tratando este tema y la verdad que te felicitamos maneja con una habilidad y una claridad expositiva muy impresionante Edwin lo que vamos a hacer es que te vamos a emplazar aquí en el programa para que en una próxima oportunidad ya nos abordemos otros temas que yo sé que nos quedaron bastantes de este mundo tan interesante del derecho de adoptar estamos muy agradecidos muchas gracias señores muchísimas gracias hola